Margarita, te tengo unos saludos, no tienes idea, Tony, Mayita, ¡pum! Es lo siguiente. ¿Va a ver? Y yo, y yo. Estoy muy bien. A ver que los míos son buenos. Ni se notan. Ni se mueven. Ni se notan. Ay, 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 ay. Mira, mira, mira los pelos. Ay, 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 ay. Qué bonita, qué bonita. Mira la chica. Es que así, qué guaca el culo. Se ha callado, se ha callado. Se ha callado, se ha callado. Sí, sí, sí. Que tan, tan, tan. Qué? Hola. Ok. ¿Está grabando Richard eso? Por favor. No, madre, no. No te crees que es mentira. ¿Crees que te va a dar la baña como sea? ¿Eso es una calva? ¡Ay, la mano! ¿Sabes qué es otro? ¡Ay, el grif dice ahí! Departamento no lleva. Ahí está la bolsa. ¿Está por la menta? Sí. Ay, no, Michel. Hay que ir a la farmacia. No, perro. No, ya, ya, tranquilo. Ya yo busco mi vaina. No, no, a la farmacia. No, no. Ya yo tengo ni siquiera. Así cocina. Ya tú baña. Ya vengo. ¿Qué le va a dar? Cállate. ¡Cállate! ¡Cállate!